En la mañana de hoy hemos conocido la confesión de Gabriel Rufián que confirma lo que todos los españoles sabemos pero que Pedro Sánchez ha estado negando hasta este momento y es que efectivamente pusieron precio a su apoyo a los presupuestos generales del Estado y el precio que ponía era la impunidad para sus dirigentes a cambio del apoyo a Pedro Sánchez en los presupuestos y Pedro Sánchez lo aceptó Pedro Sánchez ha aceptado debilitar al Estado entregando la impunidad a los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña derogando el delito de sedición entregando el Código Penal para poder sobrevivir un año en la Moncloa Evidentemente España merece otra cosa merece un presidente del gobierno que respete a España y a los españoles y no ponga precio a su permanencia y su supervivencia a cambio de lo que debe de ser el marco constitucional y el marco de convivencia de todos Estamos tras la confirmación por parte del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña del precio que tenían los presupuestos sin duda alguna ante los presupuestos de la sedición los presupuestos de la impunidad para aquellos que romperon el orden constitucional que fueron condenados por el Tribunal Supremo o están huidos pendientes de ser juzgados por aquellos hechos Estamos ante los presupuestos generales del Estado a los que Pedro Sánchez los entregó él les puso un precio y el precio era la igualdad de los españoles ante la ley Como les decía, se confirma lo que todos los españoles sabíamos y Pedro Sánchez negaba y se confirma la gran mentira de Pedro Sánchez a los españoles a cambio de su supervivencia un año más en la Moncloa ¡Gracias! ¡Gracias!